De los tiempos La Hidro fue de lo que más promocionaba Hice el cambio en Houston, Texas por la Bada Y en New York, Chicago, Pensilvania La vida me cambiaba Saludos, primo Tano Quiento que supone esas ensañas Como el Versace así me presentó Mil filas siempre muy reservado Es el apodo que me he ganado Por parte de amigos colombianos La tonadita me va gustando Tengo amistades viendo mi mano Si aún no coinciden algunos datos Soy el cachorro ya no inventado Ahí le va su corrido con pacachorro Y así suena Nueva milicia Andrés Radilla como un padre lo estimó En las buenas y en las malas voy contigo Fue muy fuerte la noticia en la familia Quitaron un gran pilar que nos quería Nos cayeron Los helicópteros La de Houston me hallaban Con cuarenta de buen polvo Los helicópteros nos rodeaban No pudimos lograr ya nada Y en la escuelita ahora me encuentro Ya volveremos a las andadas No hubo huellas No hubo llamadas Que algún delito Me comprobaran Traigo el apoyo El compagüetamo Hay el naredo El rojo Mi hermano En el equipo Mi primo El once Soy el Versace Y traigan cuidado